Un juez de control de garantías de Valledupar otorgó la libertad por vencimiento de términos a Marquito Figueroa. Pese a esta determinación, el narcotraficante seguirá preso en la cárcel picaleña de Ibagué. El juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar otorgó la libertad por vencimiento de términos al narcotraficante guajiro Marcos de Jesús Figueroa García, mejor conocido como alias Marquito Figueroa. Es de anotar que el procesado se encuentra preso en la cárcel de Picaleña en Ibagué por otros delitos. La decisión fue proferida tras la solicitud hecha por su apoderado Andrés Palacio, quien radicó dicha petición argumentando que ya han transcurrido más de los 240 días establecidos por el Código Penal Colombiano para la instalación del juicio oral sin que la Fiscalía 21 Especializada de Bogotá, encargada de la investigación, etapa procesal que se adelanta ante el juzgado tercero penal del circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad por las muertes de Juan Bautista Pérez Ruiz y Darwin Daniel Daza Lozano. Precisamente en la mañana de este lunes, fracasó por tercera vez la audiencia preparatoria que fue citada por el último tribunal mencionado, debido a que como en otras oportunidades, el ente acusador no terminó de hacer el descubrimiento probatorio de sus más de 100 elementos de prueba a la defensa, quien en las diferentes citaciones ha explicado que al desconocer algunos de sus materiales no ha podido efectuar la plenitud la estrategia apropiada para desvirtuar los señalamientos que pesan contra el también ex paramilitar. El jurista señaló que sólo conocía 69 folios y por ello requería del traslado de los demás elementos a fin de poder controvertirlos. Ello fue reconocido por el acusador que nuevamente instó a la fiscalía a dar traslado del resto de las carpetas y fijó fecha para la continuación de la diligencia preparatoria a doble jornada a partir de las 8 de la mañana del próximo 15 de agosto. Marquito Figueroa es señalado de liderar varios asesinatos en el Cesar y la Guajira durante los periodos mencionados, pero en este caso puntual le atribuyen la muerte de Pérez Ruiz, miembro retirado de la Policía Nacional y la de Daza Lozano, quienes fueron víctimas de un ataque armado en hechos ocurridos en junio del 2013. Cabe resaltar que el narcotraficante señaló de liderar varios asesinatos en el Cesar y la Guajira entre el 2011 y 2014 y por el caso que se desarrolla en esta capital, la fiscalía aseguró que actúe en coparticipación criminal con una organización delincuencial denominada Su Honor con su mismo alias, donde figura su hijo y su sobrino, además que él sería el responsable de los crímenes en contra del exconcejal de Maicao, Guillermo Francisco Suárez Pinto, la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Cecilia Brito Carrillo, entre otros.